Hola, hola, vean lo que hicimos aquí, pusimos una alberquita en la casa, hola Óscari, te gusta tu alberca, si, y a ti Sebas, me van a estar encantados aquí, les pusimos agua calientita. Para que aguanten más tiempo, hola, oigan, estamos aprovechando ahorita que hace calorcito, porque aquí es muy raro que haga calor, entonces estos días se está haciendo calor, y aproveché, porque pronostican que ya va a empezar a llover, y todo este rollo, ya ven que en Semana Santa empieza luego el viento, la lluvia, así que dije, no, voy a aprovechar, y están estos niños, vean los, el Sebas, como si, ven, ya se mueve muchísimo, el Sebas ya está, Ya va para un año, en dos meses, bueno, menos, pero ya juega con Óscar, ya se mueve muy bien, ya ven que ya gatea, ya se está moviendo súper, súper. Oigan, ya vengo por una sábana, porque está súper duro el sol. Hay que protegernos muy bien, yo por eso les puse sus playuritas de traje de baño, y los empapé de bloqueador, y de hecho ahorita los voy a volver a poner, así que está fuertecito el sol. Hola, oigan, vean ya, ay, Óscar tiene frío, tienes frío, papi, les dio mucho frío, es que empezó a hacer viento, y aquí está Sebas, que vean, si se pueden dar cuenta, se alcanzaron a quemarse un poquito los cachetes, y obviamente salieron con mucha hambre. ¿Quieres comer? Esto es lo que me gusta de la alberca, hacen ejercicio, les da hambre y sueño, perfecto. Entonces, ahorita les voy a hacer yo creo que una ensaladita de atún con galletitas o en sándwich, para comer todos, ya que Óscar y mi esposo no van a venir porque, pues está la tienda ahorita así de llena. Ni siquiera les grabé como hay de vendimia, a ver si mañana les grabo, no sé, porque me da horror ir ahí, porque nunca hay estacionamiento ahorita en estos días, así que, a ver, vamos a ver. Miren, vamos a hacer la ensaladita, agarré ensaladita de verduras, ya tengo aquí dos atunes, y le vamos a echar, yo fíjense que les quito un poco de chicharo porque casi no me gusta, entonces, le quito un poquito, y ahorita vamos a poner mañonecita. Y así quedó, vean, la ensaladita de atún, le puse aguacate también, y con galletitas saladas que a Óscar le encantan, ¿te gusta, papi? Ah, ¿sí? Y bueno, vean, quedó así también, pero yo le voy a picar ahorita jalapeño, entonces para que quede más rico, picocito. Y hoy Sebas está por allá, ahorita le vamos a hacer una, le estoy haciendo, bueno, poniendo, le estoy hirviendo brócoli, y ahorita le voy a hacer brócoli con pollo. Miren, y así terminaron, después de la alberca, Sebas ya ni alcanzó a comer, nada más comí un poquito de galleta y de aguacate, y Óscar sí comió su ensalada. Vean, prendí aquí esta vela que me encanta. Y aquí están las flores, vean, qué bonitas, me cumple. Tienen rosas, estas flores, es que no sé cómo se llaman, pero me gustan y amargadita. Y ahora voy a comer yo. ¡Hola, hola! ¡Hola, Óscarín! Oigan, ahorita después de la alberca, todos nos caímos. Nos dio un sueño. Tomamos una siesta, ¿verdad, Óscarín? Y se van despertando. Después de comer, miren, miren, se va despertando. Entonces, yo había comprado, miren, quiero hacer este pastel de limón. Yo antes lo hacía muchísimo, el pastel de galleta María. Muchísimo en mi casa, o sea, cuando estaba más chiquita con mi mamá, con mi papá. Y nunca lo volví a hacer, es súper fácil. Y pues ahorita lo vamos a hacer, ¿verdad, Óscarito? A ver, enséñanos qué le tenemos que echar. A ver. ¡Ah, limón! Vamos a echarle seis limones, o sea, el juguito de seis limones. Luego, ¿qué más? También, ajá, seis limones, luego, ¿qué más? Vamos a echarle una lechera, una carnation de estas, que es leche evaporada. Y dos paquetitos de galleta María. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Sí! Ok, vean, Óscarito ya ha hecho la leche evaporada. Vamos a poner, exprimir los limones. Yo siempre lo he hecho en otro vasito, así. Para, por si le sale alguna semilla, ya se lo puedo sacar más fácil que si se cae aquí con la mezcla. Y uno, dos, tres, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Listo! ¡Otro limón! ¡Otro! ¡Otro! ¡Está todo aplastado! ¡Está enlazado! ¡Otro! ¡Pon otro limonetro! Muy bien, ¿cómo se pone? Aquí. ¿Al revés? Aquí. ¡Aquí, muy bien! Así yo, ok. Ahora vamos a aplastarlo. Uno, dos, tres. Agárralo. Vamos a aplastarlo. ¡Muy bien! Ahora Oscar va a poner, ¡ay, muy bien! La lechera. Con mucho cuidado. Mucho cuidado con estas latas porque no trae como el abre fácil. Yo lo abrí con un cuchillo. Ok, y vamos a ponerle ya toda la lechera. Ya le pusimos también el jugo de limón. Y la leche evaporada. Y listo, es todo. Nada más hay que licuar. ¡Otro! Miren, una vez que lo licuamos, tiene esta consistencia, vean. Está rica, cremosita. ¿Te gustó, Oscar? A ver, pruébalo otra vez. Es lo mejor. Probar las cosas. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a poner una capita de galleta y luego de cremita. ¡Ay, qué rico! A ver, Oscar. Vamos a irnos poniendo así, en filita. ¡Una, dos, tres! Ahora, ¡una, dos, tres! Esta aquí abajo, mira. Sí, muy bien. Y allá también faltan. ¡Una, dos, tres! Pon. Sí, ya terminaste. Sí, ya terminaste. ¿Sí? Miren, como mi molde es bastante grande, mi refractario, pues pongo una capa sólida de galleta. Vean, tapé los hoyitos, los que quedaban con galletas enteras o con mitades o pedacitos. Para que la base quede como firme y luego ya no importa si le pongo poquitas galletas. Entonces, ahorita ya voy a ponerle cremita y le voy a ponerle otra capa de galleta. Agarra un poco. ¡Wow! A ver, agarra más, Oscar. Échale bastante. Agarra. Muy bien, ponlo ahí. Muy bien, Oscar. A ver, yo te voy a echar un poquito así. Ay. Un poquito así. Échale, échale con la cuchara, con la cuchara. ¡Uy! ¡Uy! Échale más tú. ¡Bien! ¡Aca! ¡Aca! Miren cómo lo dejó Oscarito, ¿verdad, papi? Ya lo pusimos todo parejito, parejito para ponerle otra capa de galleta. ¿Te gusta, papá? Sí. Dice que le quiere poner una vela para... ¿Para qué quieres la vela, Oscar? Para soplarle. Es tu cumpleaños. ¿Cómo le vas a soplar? ¡Tú! ¿Ah, sí? Quiere ponerle una vela de cumpleaños. Vean allá, Oscarín. Y Sebas por aquí. Y como ven, ya se distrajo Oscarín, pero no importa. No se vayan a frustrar, porque ya saben que los niños, pues, se entretienen un ratito. El chiste es que compartas tiempo con ellos, que hagas cositas creativas, que aprendan cositas nuevas. Y, pues, yo ahorita ya lo voy a terminar. Y también le voy a poner más tarde su velita, ya que esté listo. Hay que tener mucha paciencia, mamis. Porque, como les digo, luego se distraen. Y ya, si no lo quiere acabar, está bien, no hay problema. Seguimos con este. Vean, ya tenemos a la estrella de regreso. Y ahora sí, ya vamos a terminar el paseo. ¿Quién viene? ¡Ah! ¿Quién viene llegando? ¡Tu papá! Oigan, y ya nada más llegó el papá. Adiós, Oscarito. En cuanto llega su papá, quiere irse con él, quiere acostarse con él, abrazarle y todo el rollo. Pero el pobre Oscar, o sea, ahorita viene cansadísimo de... Porque hay mucha gente en la tienda y quiere dormir un ratito porque ahorita ya tiene que regresar igual. Porque en la noche va a haber más todavía. Entonces, quiere fumar siesta. Y, pues, yo normalmente me bajo a Oscar, a los caritos, para que no lo estén molestando. Pero no quiere, ahorita no quito. Si quiere papá, 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 pues ahí está con él. Ahí está con él. Le digo que guarde silencio, pero... ¿Cómo se le hace con los niños? Pero bueno, miren, así quedó esto. Y a mí me gusta decorarlo con durazno. No sé, todavía me gusta con durazno. O con este coctel de frutas que también es en almiba. Entonces, yo agarro esta latita de durazno. Y los parto así y los empiezo a poner. Y listo. Lo voy a cubrir yo con un... ¿Cómo se llama? Aluminio, un pedacito de aluminio. Y lo voy a meter al refri. Y listo. Y me encanta este pastel. Y así queda. Vean qué rico. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! Oscar dice que ese pastel es de su cumpleaños. Y que quería su vela. Así que le pusimos una vela. ¡Bravo, Oscar! ¡Sóplale, sóplale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No se va a quemar mis flores ahí! ¡Wow! ¡Ay no, que ni les dople mejor! ¡Qué maldito! ¡No se va a quemar mis flores ahí! ¡Sóplale, sí, sí! ¡No se va a quemar mis flores ahí! ¡No se va a quemar las peces! ¡No se va a quemar la noche! ¡Due ve a quemar las peces! ¡Nos se va a quemar la noche! ¡Oh!